Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera en mi vida, como quisiera tomar mi aflicción, como quisiera en mi vida. La feria, el balance de esta primera feria de la cinegética y del ecoturismo que se ha celebrado entre los días 14 y 16 de octubre en la Nava de la Concesión parece ser inmejorable. Un éxito rotundo de asistentes, también de participantes y de expositores en esas ferias y también que el tiempo nos ha acompañado el buen tiempo y ha propiciado que todos podamos disfrutar de nuestros parajes naturales, de nuestro entorno natural de la Sierra Norte de Sevilla en unas condiciones inmejorables. Muy contento por todo como ha ido y que el año que viene vaya bastante mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.